¿Qué es la administración? Encontrar gente que tenga, la verdad, estas virtudes es muy importante. Se puso a disposición de nosotros un departamento muy golpeado, el departamento Nogoyá. Medianamente la pusimos al tanto junto con Kemmerer, otra persona de carrera que conoce muy bien el tema. Así que me voy con la impresión de que encontramos una persona que tiene gana, que se puso a disposición y que rápidamente va a estar tomando las medidas que necesitemos. Bueno, Nogoyá es un departamento especial, tiene 2.600 kilómetros de camino, de los cuales el 90% es de tierra, uno de los departamentos que más tierra tiene de toda la provincia. Y realmente lo necesitamos, estamos rodeados por arroyos y por cañadones, una zona difícil, de tierras difíciles. Pero bueno, yo creo que con buena predisposición y voluntad se va a solucionar. Los fondos van a estar girados, hoy organizamos todo para que se cuente con los fondos necesarios, con la maquinaria necesaria. Así que la verdad que me voy muy conforme y muy contento. Primero, lo vuelvo a repetir, por encontrar una amiga, una compañera, que realmente ha puesto el pecho en todos los lugares donde ha estado. Y bueno, en este lugar nuevo le deseamos la mayor de la suerte.